bienvenido al segundo vídeo la idea del vídeo ahorita es volver más inteligente el carrito hacer un seguidor perdón un evasor de obstáculos un poco más inteligente que el carrito arranque del lado izquierdo y llega al lado derecho evadiendo todos los obstáculos que encuentre entonces vamos a proceder entonces este web uno que tenemos aquí si quiero lo puede dejar abajo porque sólo se va a hacer el primero para que le quede de estudio o si quiere lo dejo comentado sólo de menos aquí vamos a hacer otro guay luna donde va a ser nuestro programa que para hacer esto vamos a utilizar un time time lo que se va a encargar de hacer es saber cuánto tiempo puede avanzar el carro y segundo vamos a utilizar el time para que me sirva como encoder o sea que si yo estoy girando a la derecha yo voy a tener un contador y de acuerdo a las veces que conté yo puedo saber que estoy 90 grados a la derecha con 90 grados hacia la izquierda y de esa manera nunca devolverme hacia atrás porque diría que el carro arranque a la izquierda y termine en la derecha entonces para trabajar con el timer vamos a abrir una vamos a hacerlo ahorita de la manera fácil comentar mi calculator de este es un programa gratis que tiene microelectrónica es un pin 18 4 megahertz vamos a hacerlo para el timer 0 y vamos a poner el 10 milisegundos yo puedo ponerle si quiero menos tiempo para que sea más preciso el encoder pero como estoy simulando en proteus vamos a ponerle 10 puedo perder un poquito de precisión pero para la simulación va a estar más que bien entonces le damos calcular y el aquí me da un código este código que me da el timer lo copio y lo voy a pegar arriba de mi mail esto lo tenemos ahí hay una interrupción que ahorita vamos a trabajar y hay un procedimiento para iniciar el timer más adelante vamos a trabajar con él vamos a empezar a definir algunas cosas en nuestro programa y es la distancia mínima de detención van a ser 10 10 centímetros cuando yo detectó el objeto de frente cuando el objeto objeto de frente cuando yo estoy girando si tengo un objeto a 5 centímetros yo sé que tengo que devolverme el giro no lo puedo hacer hacia ese sentido hacia la derecha por ejemplo sino que tengo que volverme a girar y quiero que tengo que invertir el giro que está haciendo los giros hay que controlarlo aquí yo le puse 105 y 100 menos 105 o sea cuando yo estoy recto es cero en el encoder y cuando lo muevo a el contador llega 105 sería 90 grados si 90 grados eso también va es que 90 grados no me llegan en 105 eso lo puedo ajustar 106 107 eso es un ajuste que se puede hacer ahorita lo vamos a mirar simplemente voy a copiar las funciones que vamos a estar utilizando estas tres las necesitamos a pegarlas acá arriba después de la ecuadora que estaba entonces listo también tengo un límite de tiempo el límite de tiempo es cuánto tiempo voy a avanzar yo después que haga el giro durante ese tiempo también tendría que detectar que no hay obstáculos ahorita creo que no tengo esa parte hecha podemos hacer un tercer vídeo para fortalecer más el algoritmo pero ahorita cómo está funciona casi para el 90 por ciento de los casos bien este factor como tenemos 10 milisegundos si yo le pongo 100 sería mil o sea sería 10 veces lo que yo le ponga acá en milisegundos multiplicó por 10 y eso le va a dar el tiempo este sería dos segundos irá moviéndose vamos a hacer unos define que va a decir si el carro está hacia la derecha hacia la izquierda hacia atrás este normal creo que no lo uso lo quería usar pero no lo estoy usando esto me va a indicar hacia dónde va el movimiento con eso vamos a hacer alguna cosa interesante más adelante esto ya lo tenemos esto ya lo tenemos vamos a hacer una máquina de estado vamos a hacer una máquina de estado de los posibles estados que tiene mi carrito ya les digo cuál va a ser o qué quiere decir esa máquina de estado esa máquina de estado mi carro puede ir hacia adelante puede ir hacia adelante pero después de un giro hacia la derecha se movió a la derecha y después de eso quiero que avance para que salga del obstáculo o si se movió a la izquierda quiero que avance después del giro después que se queda quieto estos dos lo vamos a analizar más adelante puede ir babor que sería derecha estribor que sería izquierda o no hacer nada yo creo que esté nada no lo tengo implementado no importa y hay una variable que se llama directado en la variable de estado del estado actual hasta que vamos a hacer una máquina de estado basado en estos estados que están acá para poder controlar el carril ahorita no hemos hecho nada todavía velocidad esto lo tengo contador distancia lo tenemos aquí hay una variable que vamos a declarar me faltan algunas después las copias son unas banderas que necesito las variables que son el rumbo es la variable que va a decir que tanto estoy a la derecha hacia la izquierda por ser una brújula el límite de giro es el que me va a decir si el carro va para adelante para atrás para este caso el límite de giro va a arrancar hacia adelante pero lo puedo poner esto que están aquí lo puedo poner adelante diciendo ahora ya lo que va a cambiar este numerito está todo está personalizado el límite de tiempo es una variable en donde vamos a guardar cuántos segundos quiero que haga giro en este caso va a ser este perdón este que tenemos acá que son el line time los 200 ahorita no lo hemos guardado pero vamos a guardar madera se va a cambiar abajo y el tiempo es el tiempo actual que está transcurriendo sólo vamos a estar utilizando y hay unas banderas que la bandera de giro me detecta que ya llegó ya completó el giro a la derecha o hacia la izquierda que este caso vamos a ser a 90 grados la bandera de tiempo quiere decir que ya avanzó el tiempo que yo quisiera que avance hasta que yo puedo contar tiempo de avance o contar ángulo de giro las dos se fue el flash de dirección es el que va a decir si va para la derecha o si va para la izquierda de él él al final de perdón de dirección es que va a decir si ya completó la directo meto así si ya completa la dirección y el plan de giro que es el que me va a decir que durante ese giro que el dios no es del tostado o sea que tiene que seguir el movimiento como base y no tiene que estirar al sentido contrario todo eso lo vamos a analizar ahorita cuando esté el carro y lo voy mostrando que hace cada cosa ya no se complique simplemente la decalción de las variables porque se pueden complicar mucho la vida si le pongo a poner más detalles allá entonces vamos a trabajar lo siguiente dentro de la interrupción dentro de interrupción ya tenemos la interrupción y aquí dentro de la interrupción hay que copiar algo vamos a copiar esto ya les digo qué es vamos a pegar acá y vamos a caer a interrupción bajamos paso de interrupt aquí antes de entre tu poder y el vamos a pegar esto lo que va a hacer es lo siguiente si el carro no está girando hacia adelante o sea que está para la derecha o para la izquierda miro si está para la derecha incremento el rumbo ese es mi encoder positivo si no lo decremento o sea si yo estoy llegando a la derecha o a la izquierda voy a tener una variable que se va a incrementar cuando esta variable de rumbo llega al valor que yo le dije que en este caso está 105 ese valor se debe cuadrar yo le puse 105 que son más o menos los 90 grados pero cada uno lo cuadra de acuerdo para que sea más exacto en este caso va a quedar ahí prácticamente bien si ya llegó entonces ya yo paro las interrupciones yo no quiero que se den más interrupciones y voy a tirar una bandera de giro que es la que nos trae arriba que va a decir hey acabo de terminar mi giro a la derecha o acabo de terminar mi giro a la izquierda mira tú qué vas a hacer y lo otro que puedo hacer es si no o sea que si me estoy moviendo hacia adelante voy a calcular el tiempo del movimiento o sea que después que yo detecte un objeto debo desplazarme un tiempo para durante ese tiempo volver a girar a la derecha o la izquierda realmente es a la derecha para poder evadir el obstáculo o sea ya yo supuse que lo con ese tiempo yo soy capaz de evadirlo si no se regresa todo el algoritmo es lo mismo se incrementa el tiempo si el tiempo llega al límite que arriba está en 200 eso se puede cambiar que serían dos segundos para y me activo una bandera que me dice hey ya se cumplió el tiempo esto ese tipo de cosas la vamos a estar utilizando en nuestro programa miremos qué más tengo por aquí ya sonar ya lo tenemos el básico también bueno ya eso es todo bueno lo otro que tenemos que analizar que creo que no lo metí por ahorita en el otro caso es que hay que inicializar el timer a este timer este también me funcionó desde este en el otro debía estar esto no lo dice este es del timer del no es del timer que acabamos de crear por el timer calcula esto sino del timer 1 y el timer 1 es del del tensor ultrasonico para que el pescador sea uno claro que por defecto el arranca en uno pero bueno esto es por seguridad ya que tenemos esto ahora lo que se puede hacer es nuestra máquina de estado lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestra función de sonar a nuestro mail ya vamos a sonar y después que vamos a sonar vamos a analizar los estados antes de analizar los estados voy a ponerle vamos a hacer un ejemplo aquí vamos a suponer vamos a hacerlo antes del while 1 vamos a suponer que yo quiero que él vaya adelante para ahí si funciona adelante adelante perdón y es así que se escribe adelante a una velocidad de 100 entonces va hacia adelante ahora yo quiero que lo haga por un cierto tiempo entonces le voy a poner que el límite el límite de tiempo es igual a cero perdón el límite de tiempo es igual por 3 segundos 300 se multiplica por 10 3 segundos y entonces hago el 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 límite de timer inicializo el timer para que el timer cuente ese tiempo entonces aquí él va para adelante y aunque ya yo esté aquí haciendo otra cosa por ejemplo yo aquí en sonar voy a estar mostrando la distancia voy a estar el carro a la vez va a hacer lo otro o sea esto no es bloqueante todo se está haciendo al mismo tiempo entonces vamos a hacer una prueba rápida aquí entonces ahí va y no me hizo caso y no me hizo caso porque hay que hacer lo siguiente yo tengo que monitorear en el programa principal en el mail en el while 1 yo tengo que monitorear si el límite perdón si la bandera de tiempo se activó entonces esa bandera de tiempo la quito y paro el carro simplemente para probar que soy capaz de darle una orden y después sin tener nada bloqueante saber que se para durante ese tiempo además que estoy leyendo el sonar porque no puedo parar de leer el sonar miremos ahí está leyendo y después de un cierto tiempo este señor se debe parar y no me está haciendo caso así que estoy haciendo algo mal estoy haciendo algo mal algo mal ir in timer 0 bien entonces listo aquí falta lo que falta para esto tengo que decirle flat de dirección va hacia adelante inicializo el timer le digo que va para adelante le digo cuánto tiempo quiero que acá son los 3 segundos y aquí si queda igualito detento el tiempo y después que se cumple el tiempo se debe quedar aquí de esta manera yo podría coger el señor y ponerlo a mover hacia adelante el tiempo que yo quiera eso me va a servir más adelante para hacer otras cosas y vamos a entender lo que está pasando en la máquina de estado con eso se desencuentra como analizo el tiempo pero si yo lo que no quisiera analizar es el tiempo sino que lo que quiero analizar es el giro del carro entonces en vez de en vez de límite de tiempo le voy a poner límite de giro límite de giro vamos a ponerle 50 porque no son 50 grados es un tiempo cualquiera ahorita lo vamos a mirar quiero que vaya hacia la derecha inicializo esto y arranco el carro hacia la derecha listo ahora voy a mirar si el flat no de tiempo sino de giro se cumplió ese flat de giro lo colocó en cero y después paró entonces vamos a mirar que va a hacer acá creo que derecha es con D mayor entonces miremos acá él comienza a girar y tú se empezó a girar a la derecha y paró ahí obviamente se acuerdan que les dije el 105 el 105 ahí me dio ahí me pudo haber dado como unos 60 grados el 105 me da prácticamente los 90 grados de esta manera yo puedo detectar obviamente este numerito lo tengo que ir subiendo bajando hasta que yo ajuste el valor exacto que quiero y si fuese hacia la izquierda entonces le pongo menos 105 le digo que va para la izquierda aquí le digo al carro que se debe mover a la izquierda debe haber coherencia con las órdenes y con el procedimiento que va a hacer esto queda igual entonces ahora va a ser el mismo movimiento pero para la izquierda es negativo entonces comienza a girar y después para en 90 grados hacia la izquierda entonces de esta manera yo puedo controlar el giro del carro a la derecha a la izquierda y el ángulo aquí lo vamos a dejar a 90 grados pero si uno quisiera hacer más cosas puede jugar con esto porque tiene como un encoder una manera de alimentación escribir aquí me hace el proceso un poco más lento entonces a veces se puede desfasar un poquito el ángulo ya en la realidad sería más preciso pero ahorita no nos complicamos y por eso aquí en el procedimiento zonal ya no me interesa escribir no me interesa escribir porque quiero seguir mi proceso un poco más rápido entonces ya vimos que esto funciona ahora lo que vamos a hacer es ya no me interesa que se mueva a la derecha o a la izquierda eso no me interesa eso se los explique solo para analizar y poder entender más lo que hace la máquina de estado entonces esto cosa que está aquí lo voy a dejar como comentario para que les quede no me interesa ni tampoco este if lo que me interesa es hacer una máquina de estado si mi robot debe arrancar hacia adelante adelante entonces vamos a copiar la máquina de estado la voy a copiar completica y después la analizamos para no alargar tanto el video switcheo mi máquina de estado adelante adelante de un hilo a la derecha adelante de un hilo a la izquierda vavor derecha y estribo que es izquierda esta es mi máquina de estado la copio y la pego vamos a analizarla así brevemente porque saben que no me gusta tragar entero darle código ya si no tratar de entender si mi estado es hacia adelante o sea mi carro está moviendo adelante yo me muevo hacia adelante pero cuando la distancia es menor que la distancia mínima que allá arriba le pusimos 10 si no estoy mal aquí está 10 exactamente entonces yo opto por girar a la derecha a favor y configuro el límite de giro al límite de giro 1 que es el límite de 90 que son los 105 que gira a la derecha le digo que va para la derecha inicializo el timer limpio la bandera de giro y me voy para la derecha como yo le dije a la máquina estaba que se fuera para favor la próxima vez que él entre acá ya no entra acá sino que va a estar girando a la derecha que va a hacer cuando esté girando este señor a la derecha si la distancia es mayor o igual que 30 él me dice que el giro fue correcto o sea que si mientras que yo estoy girando no encuentro obstáculos el giro está perfecto pero como yo encuentro un obstáculo me va a dar un 0 y me va a decir que no puedes girar a la derecha porque hay algo debajo entonces tendrías que devolverte hacia la izquierda entonces con esto lo que voy a detentar es que yo me fui para la derecha al azar pero me dice por ahí no es debes devolverte a la derecha si yo gira a la derecha sin tuviese ningún problema entonces si me quedo en la derecha entonces cuando termino el giro que hago limpio la bandera miro si el giro fue correcto si el giro fue correcto entonces ahora debo ir hacia adelante en tiempo o sea ya giré voy adelante para tratar de pasar el obstáculo por el tiempo que yo le digo que este tiempo lo puse en este tiempo este tiempo está en límite de tiempo en 200 o sea 2 segundos y el carro va hacia adelante y empieza todo el proceso para que ahora lo mismo pero que vaya hacia adelante pero se va avante de él listo eso es lo que va a hacer sin embargo vamos a probar vamos a probar esto para no para no para no alargar tanto el 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 no vamos a explicarlo todo mejor porque aquí va para avante entonces después que el carro gira hacia adelante pero de un giro de la derecha que viene que hace si se cumple el tiempo que ya yo le dije que gira hacia adelante y venía de la derecha ahora el carro tiene que girar a la izquierda para enderezarse pero el límite de giro se queda en cero porque tiene que quedar recto o sea él tiene que enderezar el movimiento y se va a mover a la izquierda como él lo que está haciendo es enderezando el movimiento ahí no hay obstáculo está girando sobre su propio eje y no hay obstáculo yo ahí me pongo me pongo hasta que termine el giro o sea no hay problema analizo la bandera de giro no tengo que irme otro lado cuando termine el giro limpio la bandera y ahora va hacia adelante o sea se supone que ya él giró a la izquierda avanzó y después regresa a la derecha perdón avanzó y después regresa a la izquierda para evadir el obstáculo entonces vamos a mirar si eso sucede o no vamos a mirar si puedo hacer algo aquí más gráfico que es lo que sucede realmente el carro viene detecta un obstáculo él gira a la derecha él sigue un tiempo y después de ese tiempo él tiene que enderezar el movimiento girar a la izquierda para después seguir hacia adelante eso es lo que acabamos de hacer con ese con ese movimiento que tenemos ahí y después se va para adelante ya adelante sigue haciendo lo mismo detecta si hay otra vez objeto va a la derecha y así se mantiene pero hay un detalle que sucede si cuando yo lo mandé a la derecha cuando yo lo mandé a la derecha esta bandera que estuvo aquí se puso en cero que quiere decir esta bandera se puso en cero que quiere decir que hay un obstáculo debajo cuando estoy girando a la derecha cuando yo estoy girando a la derecha aquí mientras que yo giro hay otro obstáculo acá abajo entonces yo no puedo venirme para adelante yo tendría que devolver mi movimiento y venirme hacia la izquierda ahora entonces eso es lo que vamos a hacer acá este señor dice si esto no se cumple entonces te vas para la izquierda el límite de giro va a ser el de la izquierda que esté el menos 105 vas para la izquierda y te vas entonces ahora a mover hacia la izquierda ok esto es lo que va a hacer y cuando él se está moviendo a la izquierda mira si terminó el giro y cuando termina de moverse el giro a la izquierda ahora se va a parar avante pero se va hacia adelante un tiempo pero debes saber que viene de la izquierda lo mismo que hizo avante de derecha va hacia avante izquierda lo mismo este es avante izquierda espera el tiempo y después tiene que regresar el movimiento para enderezarlo y que el carro continúe entonces de esta manera yo le puedo ir dando máquina de estado lo paso a donde quiero y hago que el carro se maneje como lo deseo obviamente es una formación un poquito más avanzada pero nos da un mayor control en lo que estamos haciendo entonces miremos que hace este señor vamos a hacer una prueba si yo arranco aquí mire que el giro a la derecha volvió a girar volvió a detentar gira a la derecha sigue gira a la derecha y ahí ya va a tratar de llegar al fondo si no logra llegar si no logra llegar a la derecha acá con esto tiene que hacer otro movimiento vamos a ver si ahí pasa entonces lo arranque aquí vamos a arrancarlo en diferentes posiciones y miramos como funciona el sistema y ahí se fue ahí ya llegó de izquierda a derecha obviamente con lo que hemos hecho estamos controlando que el carro no se vaya nunca hacia atrás ahora vamos a suponer que el carro arrancó aquí o sea el carro arranca aquí trata de hacer esta pista para hacerlo más didártico porque con cualquier pista funciona él va a girar a la derecha por naturaleza pero cuando él gira a la derecha se da cuenta que hay un obstáculo abajo y él se devuelve entonces hacia la izquierda avanza un tiempo después se regresa a la posición de cero y continúa otra vez trata pero detentó y otra vez hacia la izquierda avanza y otra vez endereza y continúa y ahí se va a salir entonces digamos que el algoritmo es más inteligente y detenta si hay algo abajo si hay algo arriba y que el carro nunca se devuelva ya esto es más avanzado es un algoritmo más avanzado de lo que hemos visto y como el carrito no tiene en coger nos tocó hacerlo por tiempo en el micro ahora vamos a suponer que el carrito vamos a pararlo un momentico vamos a suponer que el carrito ahora lo voy a arrancar acá lo voy a arrancar ahí lo voy a arrancar aquí entre esto que es más difícil si él va a venir aquí va a girar detentó algo abajo dice no la cosa no es por aquí es por arriba se va a partir un rato gira a la derecha y ahí sale se encuentra que no importa los obstáculos no importa arranca el carro va a tratar siempre de llegar al lado derecho y se arrancaría aquí arriba se comienza se mueve intenta nada detectó otra vez baja y después sigue y ahí parece que si lo va a hacer y si no vuelve y baja y lo va a hacer hasta cuando lo consiga ahí atentó bajó tiró ahí va y ahí si se va entonces se encuentra no importa donde arranque el carro él va a arrancar a la izquierda va a girar a la derecha y va haciendo todos los obstáculos lo que acabamos de hacer es un algoritmo de utilizar un timer uno para detectar tiempos de movimiento hacia adelante y otro para detectar giro de izquierda y derecha para que el carro trate de estar a 90 y menos 90 grados obviamente todo esto es configurable los tiempos que quiera que vaya a la derecha de acuerdo al tamaño de este tiempo que avanza hacia adelante hay que hay que calcularlo mucho de acuerdo al tamaño de los objetos que haya si hay objetos muy cercanos hay que cambiarlo esto de giro hay que cuadrarlo también para que quede muy exacto porque si no el carro se puede pasar un poco y no llega a menos 90 y menos 90 grados y ya les mostré como se cuadra este es un video más un algoritmo más avanzado que me permite que mi carro sea inteligente que tenga una trayectoria tiene que llegar arrancar de la izquierda y salir por el lado derecho no devolverse y seguir obstáculos como loco espero que les haya gustado esta otra versión y voy a seguir subiendo más videos de los seguidores de línea de basura de obstáculos si les gustan comenten si les quieren que sigan subiendo este tipo de videos y nos vemos una próxima entrega muchas gracias suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!